La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La prodigalidad de la primavera florece de la mano de Perséfone, la diosa de la primavera ¡Eres mío! Ah, pero si Ares se sale con la suya, el invierno se va a adelantar un poco este año Los héroes más poderosos de la Grecia Antigua están a punto de iniciar una aventura épica Salvarán a toda Grecia de la privación y la hambruna Y lucharán contra un villano tan poderoso que ni siquiera los dioses encuentran a sangre Has perdido la partida, mi querido hermano No te quedan más que tres piezas Tengo a Perséfone No habrá más primaveras, ni más árboles, ni más flores, ni más comida Sin primavera toda Grecia perecerá Mi poder en el infierno será inmenso y gobernaré una nación de muertos ¡Ah, ah, ah, ah! No te preocupes, yo soy Hércule 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 ¡Gracias! 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 ¡No te preocupes! ¡Yo soy Hércules! ¡Gracias! 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 ¡Andミ renewable! Javier TV ¡Ah! Ah, hasta ahora lo has hecho muy bien. Pero todavía te falta mucho para terminar. Busca la ayuda de otros dioses. Hera, Poseidón, Atenea y Dionisio. Pero ten cuidado. Hades tiene muchos aliados. De hecho, tienes por delante un par de cientos de ellos. Así que buena suerte, quiero decir. Buena suerte. ¡Gracias! 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 Tú eres el patético mortal que Zeus ha enviado a derrotarme. No tienes ninguna posibilidad contra mí. Yo soy Hades, señor de los infiernos. Tengo a mi disposición ejércitos de muertos. Te derrotarán y entonces me servirás en la tierra de los muertos. ¡Gracias! Así que se convocan a mi disposición ejércitos de muertos. Tenходит el objeto en los mechos. ¡Suscríbete y quédéntale una lugar distante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los amigos! ¡No! 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 ¡No te voy a atacar! ¡No! ¡No te voy a atacar! ¡No te voy a atacar! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Hey! ¡Suscríbete!